Me alegra mucho poder transmitirlo a través del ministro Ricardo Sánchez, que ha estado muy pendiente de esta reunión del Consejo Nacional de Universidades y hemos estado en coordinación para saber las necesidades de las 81 universidades que están ahí presentes. Tenemos que seguir avanzando y superando los problemas que se crearon, ustedes saben, con las sanciones criminales, con el bloqueo, que nos hicieron perder el 99% del ingreso del país. Ya lo peor quedó atrás, seguro que quedó atrás, y hemos podido empezar a dar pasos sostenibles, certeros, en la recuperación de las universidades públicas y en el apoyo hasta donde se puede las universidades privadas. Tenemos que seguir combinando de manera perfecta una ecuación que lleve al sistema universitario venezolano hacia los más altos niveles de calidad, hacia los más altos niveles y estándares de calidad en el contenido de la educación, en las carreras, en la pedagogía, y a los más altos niveles también tecnológicos. El siglo XXI ha acelerado todo. Yo estaba hablando ahorita con el ministro Ñañez, que está en China, y fue a visitar un lugar donde están desarrollando la inteligencia artificial. Y lo que me cuenta y me muestra, de verdad, es impresionante, es muy impresionante. Y Venezuela tiene que tener esa capacidad para producir conocimiento, para producir ciencia, tecnología. Esa capacidad de universidades, sencillo como eso, en el nivel más alto de la formación de nuestro país. Y la educación venezolana tiene que hacer una revolución desde adentro. Una revolución de la calidad, porque sin lugar a dudas, yo creo que nadie lo duda aquí en Venezuela. El alcance de la educación universitaria en Venezuela supera con crece cualquier país de la región. El acceso universitario. Quizás hoy por hoy tendríamos que resolver algunos asuntos. Uno, en la onda de una revolución de la calidad, alinear perfectamente la pedagogía y los contenidos y las carreras con el mundo actual. Con el desarrollo del mundo actual y con las necesidades de desarrollo del país. Yo he insistido mucho en eso. Alinearlo con los 18 motores de desarrollo. Toda la educación universitaria. Eso es un tema clave, fundamental. Formar a los universitarios, a la juventud, para el mundo que está en desarrollo acelerado y para, valga la expresión, el desarrollo de nuestro país. Porque el único país que tenemos es este. Y es el mejor del mundo, el más bello, el más hermoso, el más cálido, el más humano. Ricardo, perdón, Ricardo. Un tema clave, pues. El otro tema es la articulación de nuestros graduados, nuestros profesionales con el sistema de trabajo del país. Trabajo en el sector privado, en el sector social, en el sector público, en proyectos de emprendimiento. Ese es un tema que no hemos hablado, Ricardo, pero que yo le he insistido a muchos ministros. Ya con el tema que pasamos los últimos seis años me tuve que concentrar en otro asunto. Pero yo creo que llegó el momento de concentrarnos en ese tema otra vez, que buscamos fórmulas. Cómo nuestros muchachos y muchachas, al graduarse, pues, inmediatamente antes de graduarse, ya están integrados a su profesión. No terminamos siendo exportadores de cerebro al mundo, como está pasando. Se llevaron, bueno, por razón de la misma situación que hemos vivido, se llevaron a profesionales altísimamente calificados. ¿Cuántos médicos se llevaron? ¿Ah? España, Chile, ¿ah? Y los muchachos nuestros allá son los mejores médicos de esos países ahorita. Los especialistas, los médicos integrales comunitarios, los médicos cirujanos. ¿Tú dirán lo cierto, verdad, Ricardo? Así es correcto, presidente. Bueno, y no solamente en eso, ingenieros, científicos. Ahora con la ministra Gabriela, ¿ahí está Gabriela? Sí, presidente. Ah, con la ministra Gabriela tenemos una comunidad de científicos de 2.500. 37.000, presidente. Pero bueno, me corregiste la cifra. Dios mío, yo venía con la idea de 2.500 articulados en los proyectos. Pero hemos crecido, entonces, aceleradamente, buscando incentivos con el Fondo Nacional de la Ciencia, con recursos que se consiguen, con las becas. Busquemos Gabriela, Ricardo, todos los equipos. Avancemos en esto. Yo lancé la gran misión Venezuela Joven, y ahí tiene que haber, para la juventud, no solo la opción de una carrera, muy bien. Una carrera alineada con el desarrollo del país y con el mundo del siglo XXI que tenemos acelerado, muy bien. Sino que ese muchacho, esa muchacha, desde temprano ya esté ya articulado a un proyecto de desarrollo, a la empresa privada, a un proyecto de emprendimiento que se agrupen para desarrollarlo. Bueno, tenemos que soñar con los ojos abiertos. Tenemos que decir una canción de salsa, creo que de Willy Colón. Tenemos que soñar despiertos, despiertos. Tenemos que soñar despiertos. Y tenemos que soñar entre todos. El modelo para América Latina y el mundo no puede ser el de mi ley en Argentina. Ustedes están claros en eso. No puede ser. Está destruyendo la ciencia, la tecnología, las universidades, uno de los países más hermosos de este continente, Argentina. Está destruyendo Argentina. Pero lo peor que se le pueda hacer a un país es lo que él está haciendo. Destruir la educación, la educación pública, la ciencia, el conocimiento. De un país que va a la vanguardia. En los últimos 50 años a la vanguardia del conocimiento, de la ciencia, de la tecnología aplicada al desarrollo. El modelo no es Javier Milei de destruir el cerebro de una nación, los valores, la espiritualidad profunda de una nación, la identidad de un país. El modelo alternativo es el que tenemos que construir nosotros con diálogo, entendimiento. Yo les pido que tengamos la mejor voluntad, nos armemos de la mejor voluntad, para nosotros avanzar y tener la mejor educación. Deben tener la seguridad que muchas cosas que están pendientes, que tienen que ver con recursos, tengan la seguridad que se seguirán atendiendo y resolviendo. Nosotros con nada, no vamos a tener nada de recursos, nada. Y aquí no se cerró una sola universidad. Y con nada aprendimos a hacer mucho. Y con poco aprendimos a hacer muchísimo. Ahora estamos mejorando pasito a pasito. Y estamos en condiciones también de ir mejorando. Y es que el objetivo, ¿para qué mejoramos la economía? ¿Para qué vamos a mejorar los ingresos? ¿Para qué vamos a consolidar el crecimiento económico? Para un solo objetivo, construir la sociedad que queremos, construir la educación que necesitamos, construir lo social. Porque el mandato de la Constitución es construir un Estado social, de justicia, de derecho y un Estado democrático. Son cuatro mandatos de la Constitución. Pero fíjense que está muy bien definido. Hace 25 años, por esta época, yo tenía, ¿cuánto tenía yo? 37 años, ¿no? Y era constituyente. Y recuerdo, por esta época, se van a cumplir 25 años, Ricardo Gabriela, de la Constitución. Sí, sí, presidente. Bueno, tenemos que celebrarlo por todo lo alto. Entonces, y evaluar qué hemos hecho, qué falta por hacer. Pero la Constitución marcó, marcó la construcción de un Estado fuerte, poderoso, de carácter social y para lo social. Entonces, de justicia, eso se discutió muy bien, el espíritu del constituyente de que es social, de que es de justicia, de que es de derecho y que es democrático. Y todo es un solo combo, todo va junto. El combo constitucional avanzado para el siglo XXI. Porque el siglo XXI, a diferencia del siglo XX en Venezuela, nació en 1999, nació antes de llegar. El siglo XX, no. El siglo XX nació en el 36, cuando murió Gómez. Ahí fue que empezó el siglo XX. Y cuántos trastabilleos hubo en el siglo XX. No nos dejemos quitar el siglo XXI. No nos dejemos quitar este tiempo. No. Hagámoslo juntos, con diálogo. Como digo yo, conversadito. Y un hallamos paso a paso, poco a poco. Que tenemos diferencias con temas, discutámoslas. Que hay traiciones, atendámoslas. Yo aprendí, Ricardo, Gabriela, en mis tiempos que estudié el marxismo, estudié las leyes de la dialéctica materialista. Y los estudios de Marx y Engels venían de Hegel. Y ellos definían las tres leyes de la dialéctica, las tres leyes fundamentales. Y me lo aprendí muy bien. La primera ley la denominaban la unidad y lucha de contrario. La contradicción. Y decía un concepto que creo que se aplica también en la ciencia biológica. Gabriela, decía, la contradicción es la fuente del desarrollo. Sin contradicción no hay desarrollo. ¿Tú has escuchado eso, Gabriela? Sí, presidente, efectivamente, sí. En los desafíos de la ciencia. Bueno, entonces, yo creo que la contradicción, o sea, la existencia de ideas diferentes, propuestas diferentes, siempre generan una resultante nueva. Siempre generan algo distinto. No es ni lo uno y lo otro, como decía aquel señor por allá hace unos años. Entonces, no le tengamos miedo a tener diferencias, a tener contradicciones. Busquemos el punto que buscamos y nos unen. Y resolvamos con debate lo que haya que resolver. Yo sí les puedo decir, Ricardo, como te digo a ti, todas las noches y las madrugadas cuando hablamos. Y a ti, Gabriel. El sistema universitario venezolano cuenta con todo mi apoyo hoy, mañana, pasado mañana y siempre. Y vamos a construir un sistema de educación universitaria. Bueno, yo se lo digo, sé lo que les digo. Ya, peor lo dejamos atrás. Y vamos a construir un sistema muy poderoso, en perfecta armonía, entre lo público como derecho constitucional y lo privado como opción constitucional. Entre lo público y lo privado. Se puede avanzar en armonía, perfectamente, en intercambio permanente. Sé que hay mucha calidad en la educación privada. Sé que hay mucha calidad, capacidad en la educación pública. Unámonos. Como decía el libertador, unámonos y seremos invencibles. Bueno, que Dios los bendiga a todos, pues. Amén. Felicidades.